Saludos a toda la comunidad que nos sintoniza con ustedes María González y Cristal Corral de Adelante Community Development en otra serie de Adelante Negociante. El día de hoy tenemos aquí una invitada muy especial, Ana Mostachero, que viene del enlace comunitario de la oficina del consumidor de aquí del estado de Colorado. Es una oficina en la cual ve su protección, ve sus derechos como consumidor y sobre todo pues le apoya en cualquier tipo de queja o fraude en el cual usted sea una víctima y tiene muchísima información y sobre todo muchísimo apoyo. Así que bienvenida, Ana. Gracias. ¿Cómo me cambian el título? Porque yo trabajo para la Procuraduría General de Colorado, así que nuestro procurador es Phil Weiser, que es uno de los, el representante máximo legal del estado. Del estado. Sí. Y uno de los programas más grandes que tenemos es No Más Fraude Colorado. Así que tal vez el programa que más conoce la gente y que es importante porque sí, estamos aquí para proteger a todas las personas que vivían en Colorado, sobre todo, todas las personas, sin importar cómo llegaron, sin importar su estatus legal, nosotros protegemos a todas las personas en Colorado. Cuéntanos cuando dices proteger a las personas, ¿cómo qué tipo de protección ofrecen ustedes? Así que nosotros velamos por los intereses de todo Colorado, tanto como los recursos naturales, como los ríos. Por ejemplo, si alguien está contaminando el río, nosotros vamos a presentar una querella en contra de la persona que está contaminando, ¿no? Pero también una importante, un área importante de nuestra oficina es la protección al consumidor. Así que por, y quiero sobre todo, quiero enfatizar que el año pasado ha sido muy complicado, tú sabes, ha habido mucha incertidumbre con el COVID, con todo lo que ha pasado, pero hay muchos sistemas para protegernos a todos y una de las que tenemos nosotros es No Más Fraude Colorado, que es una página que ayuda a informar a todas las personas que viven en Colorado y también proteger a alguien para que no sea víctima de estafas o de fraudes. ¿Qué tipo de estafas ven ustedes para que nuestra comunidad se informe un poco de lo más común? ¿Sabes que tenemos desde estafas amorosas que, por ejemplo, sí, que es una penita. Conocen tu príncipe de arte. Que la madre de tu vida llegó por email. Sí, pero primero mándame $5,000, ¿no? Sí, así que vemos eso desafortunadamente. Así que esas estafas amorosas hasta cuando vas a comprar un carro, que tengas mucho cuidado porque hay la ley, como en inglés se dice, limón de los carros que no están muy bien. Eso recibimos una estafa recientemente. Y una muy importante que quisiera que hagamos hincapié es los supuestos notarios. Y lo digo siempre entre comillas porque en nuestros países el notario es un representante legal, que ayuda muchas cosas. Aquí en Estados Unidos el notario es casi como un secretario, ¿no? Que acredita. Yo soy un notario. Exacto. Sí, nada que ver con legal. Exacto. Pues técnicamente tengo que verificar la identidad de la persona que está firmando enfrente de mí. Sí. Pero esa es la única cosa. Y creo que hay mucho malentendido en nuestra comunidad porque a veces me hablan y me dicen, bueno, puedo traerte el documento y ya firmado y tú nomás me pones el sello. Y, o sea, no funciona de esa manera. Un notario aquí lo único que hace es realmente verificar la identidad de la persona firmando el documento. Exacto. No tenemos nada que ver con legal, nada con legal. Exacto. Y eso es lo importante que quiero aclarar porque ustedes acreditan las firmas más que todo y la identidad. Pero no son, no son abogados. Así que no, los notarios aquí en Estados Unidos no pueden dar consejos legales. Claro. No pueden ayudarle a hacer su, su trámite de inmigración. Sus taxes tampoco. Tampoco. No tenemos educación en nada de eso. Es un examen algo sencillo por parte del estado de Colorado donde básicamente te explican como los tipos de identificaciones que puedes aceptar. ¿Cómo asegurarte de que la persona que está enfrente de ti es capaz de firmar el documento? Porque hay personas que tienen deshabilidad o eso están pasando por Alzheimer's y sus familiares los están presionando a firmar, ese tipo de cosas. Entonces, nosotros estamos entrenados a determinar eso, pero nada que ver con nada de temas legales que tienen. Sí, exacto. Entonces, esa es una de las denuncias más grandes que recibimos y es, me da mucha pena y por eso, gracias por tenerme aquí porque, por ejemplo, alguien dice, fui a hacer mis taxes, ¿no? Que ese es un tema de los impuestos que es muy complicado por un lado, ¿no? Y después, y dicen, ay, me ofrecieron a ayudarme en inmigración, que es otro área muy complicada, ¿no? Y que mucha gente no tiene la experiencia en ambas partes. Necesitan ser un abogado, un abogado acreditado por el Colegio de Abogados. Así que, por favor, si van a un notario que le va a ayudar a sacar su permiso de manejar, no vayan a que le hagan un trámite de inmigración. Vemos muchas estafas que las personas pagan hasta, un caso era ocho mil dólares y no le ayudaron y después desapareció esa persona. Es muy importante saber que el Estado ha hecho estas leyes en las cuales protege al consumidor y es muy importante que si alguien sepa que son víctimas de algún tipo de fraude, deben de hacer ese reporte porque lo más seguro no son las únicas personas que han sido víctimas y esas personas lo van a seguir haciendo. Entonces, es muy importante declarar esa información y sentirse que tienen ellos la protección, ¿verdad? Que las víctimas van a estar protegidas en este tipo de hospital. Sí, gracias. Es muy importante presentar una denuncia con nosotros, con el Estado, porque como tú dices, puede haber una persona un poco, una persona que no está actuando bien, que está, por ejemplo, en Denver, pero después cierra ese negocio y después va al condado de Adams, que es otra jurisdicción. Así que, por eso es importante presentar una denuncia con nosotros, que es a nivel estatal, ¿no? Y así ya lo tienen fichado por decir, ¿no? Sí. Y ya saben si esa persona se mueve de oficina o hace. Es muy importante que la gente sepa también. Uno de los fraudes que hemos escuchado o de las ventajas que se han tomado es en algunos salones de fiesta. Hemos escuchado que la gente ha reservado una fiesta, una fecha y hay algunos problemas en los cuales no se lleva a cabo y pierden dinero. Cuéntanos sobre ese. ¿Cuál es esa situación de los salones de fiesta? Sí, ese es otro tema muy triste porque una persona organiza una fiesta, una quinceañera en un salón de fiestas y no se preocupa de leer bien el contrato y pagan mucho dinero a veces para una fiesta en el futuro. Y cuando ya están cerca a la fiesta, a la fecha que va a ser la fiesta, les cancelan porque supuestamente no funciona el baño o hay un problema técnico, pero no les devuelven el dinero. ¿Esa es la situación? Ese es el problema, que no les devuelven el dinero porque si leen el contrato detalladamente, el contrato dice que no tienen que devolverles el dinero hasta dentro de tres años o algo así, ¿no? Así que muy importante que si van a firmar algo, sea en un notario o lo que sea, que lean bien lo que están firmando, ¿no? Y que hagan muchas preguntas. Sí, sí. La confianza y si ese salón no te está ayudando a entender lo que estás firmando, entonces hay que irnos a otro lugar porque realmente es bien importante protegernos. Uno nunca cree que te van a pasar las cosas, pero suceden, ¿verdad? Sí, sí. Nada más el otro día yo fui víctima, entraron a mi carro, se robaron algunas cosas y después pensé, ¿para qué hago el reporte? Y me dijo María, es muy importante porque iba corriendo y dice, no es que tantas cosas y no se llevaron nada importante. Cristal. Pero lo vuelven a hacer. Pero, o sea, por eso te digo, si me entiendes que hasta uno que está en la misma industria muchas veces dice, ¿para qué? Y después dije, bueno, si hay más robos en mi vecindario o no sé si es una cadena de eventos o si vuelven a venir a mi casa otra vez, ya mínimo está establecido o si me roban la identidad porque se llevaron unos documentos con mi información, ya hay un reporte de policía. Entonces, me doy cuenta de lo importante, pero hay veces uno cuando está en el momento, estás como el shock de que me pasó esto, ¿qué hago? ¿Qué? Y tenía una cita importante y entonces rápido, ¿no? Es muy importante que se hagan todas las denuncias porque como tú dices, para que no vaya a pasar otra persona, pero también si no lo reportas, nosotros no sabemos que ha pasado esto, ¿no? No, y aparte sobre el robo de identidad, en este caso que se hayan robado cualquier información, el registro de tu vehículo, tu nombre, tu fecha de nacimiento, dirección, tal vez no está todo ahí, pero se puede buscar. Sí. Entonces, ustedes trabajan también con el robo de identidad. Sí, y ahora vamos a navegar en la página web y van a ver que tenemos un manual de 24 páginas que está en español, muy detallado. Si han sido víctimas de un robo, por ejemplo, así, o un robo, un fraude, ahora que hay tanta cosa, desafortunadamente, con el seguro de desempleo, por ejemplo, ha habido muchas estafas con eso, con las tarjetas ReliaCard, ha habido muchas estafas y es muy importante hacer la denuncia y después ver esta guía que tenemos, que también les explica para los niños, que también hay robo de identidad en los niños, ¿no? Sí, y asegurarse de dónde deja uno nuestra información, porque estamos recibiendo correos electrónicos que nos invitan a participar en premios, en rifas, en cosas, y da uno automáticamente la información, qué nombre, fecha de nacimiento, qué seguro social. También he escuchado de, por ejemplo, compañías de la luz que te llaman y que te dicen, debes dinero, lo tienes que pagar ahora. No. Ve a un 7-Eleven o una tienda de la esquina y paga con una tarjeta. Ok, eso es lo que no se debe hacer. ¿Verdad? Eso es lo que no se debe hacer. Así que nosotros decimos, para evitar los fraudes o este tipo de estafa, si recibe uno algo, por ejemplo, de un banco, o de una entidad pública, una llamada telefónica, eso es muy sospechoso, seguramente es una estafa, porque los bancos, las entidades públicas le van a enviar algo por correo a su casa. Sí, algo formal. O lo que pueden hacer es buscar en línea el número de teléfono de la entidad y llamar y preguntar por el empleado que te llamó. Yo siempre, a veces que los clientes me están como nerviosos, les digo, este es el número de 1-800, puedes confirmarlo en línea, habla con un representante y pidele que te transfieran a mí y ya puedes verificar que sí trabajo para este entidad. Sí, claro. Hay maneras de protegerse para todo, pero hay que tener cuidado. Y hay que tranquilizarse un poquito, como tú decías, porque hay muchas de esas llamadas que te meten prisa, tienes que hacerlo ahora. Si es algo así, eso es una alerta, que una entidad seria, aunque debas dinero, van a darte tiempo para pagarlo. Sí, porque nosotros hemos escuchado en adelante que nos llama gente que dice, me llamó el IRS y me llamó el Departamento del Seguro Social, que me van a cancelar mi seguro. O sea, no es posible. No, no es posible. Y esas entidades, otra vez, no les van a llamar, van a enviarle algo formal, por escrito. Y todo ese tipo de cosas, o que ahora, desafortunadamente, por la vacuna del millón, que es algo importante, ha habido también fraudes, que la gente dice, ah, ganaste el millón por las vacunas. Así que hay que tener mucho cuidado con eso, cuidado con las tarjetas. Cuando te has vacunado esa tarjeta, también hay estafas con eso. Así que ahora en nuestra página web vamos a ver todas las posibles denuncias que pueden hacer. Que otra vez estamos aquí con la comunidad. Tenemos una nueva página que es nomasfraudecolorado.gov. Ahí está toda la información en español. Pueden hacer la denuncia en español. Y toda su información es confidencial. Es muy importante que están siendo protegidos. En esta entrevista ustedes van a navegar, junto con Ana, toda la página de la información, cómo va a estar, está nuestro idioma. La organización ha invertido en personal bilingüe, en personas que entienden nuestra cultura, nuestro idioma. Y lo están haciendo todo en español para que no tengamos barreras en hacer esos reportes. Estamos verdaderamente informarnos sobre cuáles son nuestros derechos y que no nos tomen ventaja. Y que podamos tener nosotros una mejor calidad de vida sabiendo que alguien está protegiéndonos, ¿verdad? Nuestra identidad, nuestros derechos. Es muy importante, así que los invitamos a que vean esta página lugar por lugar y que ustedes la compartan con su familia, con sus amigos, con sus empleados, para que puedan ustedes también animar a otra gente y que se enteren de cómo protegerse y reportar esos crímenes que se están cometiendo en nuestra comunidad. De no quedarse callados. Exacto, no quedarse callados, que estamos aquí escuchándoles que tenemos un folleto nuevo exactamente sobre este tema de los notarios porque tuvimos varias llamadas, quejas, denuncias. Entonces hicimos un folleto específico sobre eso, que trae muchas cosas que no se deben hacer, cosas que sí se deben hacer, si han sido víctimas, con quién deben hablar, cosas así, ¿no? Que es como tú dices, para proteger a la comunidad, que estamos escuchando a la comunidad y por eso agradecemos estar aquí con ustedes. Claro que sí. Ana, cuéntanos también, ¿estás trabajando en un programa con el Centro San Juan Diego para los Negocios? Sí, ese es un nuevo, es bastante nuevo, es un grupo de abogados gratuitos que están ayudando a las pequeñas empresas. Así que hacer todo tipo de trámites, sobre todo en respuesta al COVID, que han tenido problemas de trámites, de cómo también acceder a los préstamos, al PPP. Al PPP. Al PPP. Cómo acceder a eso. Así que también un tema importante que se está tratando es todas las rentas. Tú sabes que tal vez la gente no puede pagar su renta y todo el moratorio que ha habido, que no los van a desalojar, ¿no? Claro. Porque por las protecciones que estamos tratando de darle al consumidor. Sí, para los que son negociantes que quieren aprender sobre diferentes trámites que son importantes, que a lo mejor por lo de COVID estuvieron muy ocupados o tuvieron que contratar o despedir empleados o hacer algún nuevo tipo de contrato o a lo mejor cambiaron las normas en su contrato de su edificio. Todo ese tipo de información, la verdad, es muy importante. Son cosas que usted debe de saber y aquí en Centro San Juan Diego, por medio de la información que Ana va a estar dando, los abogados gratuitos, les van a poder ayudar. Así que acérquense a organizaciones aquí como Centro San Juan Diego, que les van a poder estar apoyando en este tema. No están solos. Sí, eso es lo que quiero decir, que estamos, este programa me encanta porque es un ejemplo de lo que estamos haciendo aquí, ¿no? Que nos estamos colaborando nosotros, la Procuraduría General, con el Colegio de Abogados, con distintas entidades para poder ayudar a la comunidad. Y también, y otro consejo que si tienen alguna duda, que se pongan en contacto con ustedes, con los líderes comunitarios, ¿no? Sí, pues nosotros tenemos asociación con muchas organizaciones, Centro San Juan Diego, siendo una de ellas para clases de educación financiera, muchas cosas. Entonces, sabemos que es una organización que trabaja mucho con nuestra comunidad y obviamente ya trabajando contigo va a ser otro nivel de servicio también. Entonces, muchas gracias por todo lo que haces. Gracias. Estamos aquí todos en lo mismo, ¿no? Para ayudar a la comunidad, para impulsarnos, para superarnos entre todos, ¿no? Cuéntanos un poco, ¿qué te motiva a ti para hacer el trabajo que haces? Gracias. Mira, yo soy peruana y llevo aquí 20 años, pero soy inmigrante. Cuando yo vine aquí también no conocía a nadie, no tenía familia y tal. Y soy inmigrante y hablaba inglés, pero de todas maneras no es tan fácil navegar todas esas cosas. Sí, es difícil. Sí. Y te cuento que para mí que soy de aquí. Sí, exacto. Exacto. Entonces, para mí es muy importante. Yo tuve oportunidades de, como te digo, hablar inglés, de trabajar en el medio de relaciones públicas. Entonces, para mí es importante ayudar a la comunidad, que siempre uno dice como jalar a alguien, ¿no? Que la prosperidad... Sí, que entre todos, que entre todos subimos, ¿no? Así que eso creo que es muy importante. Y eso sí me motiva. Y también lo que tú decías, mi título, que yo soy la enlace comunitaria, ¿no? Y de verdad siempre digo, no soy abogada, aunque trabajo en la procuraduría. No soy notaria. No soy notaria. Pero sí trabajamos con 300 abogados en nuestra oficina y tenemos una reunión quincenal y decimos, mira, he oído que está pasando esto. Fui adelante y me dijeron que está pasando esto. Entonces, así podemos investigar lo que nos está diciendo la comunidad. Y pasar esa voz, ¿no? Esa voz de lo que estamos escuchando, donde la comunidad latina sobre todo está siendo perjudicada o siendo víctima y elevar esas voces a que haga un cambio, a que su protección y sus derechos sean validados y respetados y podamos hacer esos cambios. Ya sea algunos que tengan que hacer con la legislación de cambiar leyes o enforzar leyes que tal vez no se han enforzado. Sí, y eso es algo que me motiva mucho también porque tú sabes, recientemente, se han aprobado muchas leyes que protegen a los inmigrantes y también tenemos una nueva oficina que la próxima vez les contaremos, pero va a estar en nuestra página web, que es la Oficina de Empoderamiento Financiero, que es bastante nuevo, así que, y lo estamos montando en este momento. Así que no les puedo decir nada en detalles porque de verdad es muy reciente. No hay detalles. No hay detalles, no hay detalles. Se están formando. Sí, pero pronto va a estar en nuestra página también. Sí, claro que sí. Nosotros en adelante hemos trabajado ya en un año para tratar de que esta ley pasara de la Oficina de Empoderamiento Financiero porque comprendemos que nuestras comunidades latinas deben de tener lo básico de conocimiento financiero para poder saber de los bancos, los créditos, planes funerarios, todo tipo de información básica en este país que es nuevo para nosotros para poder salir adelante, para abrirnos los ojos y que no nos tomen la ventaja. Entonces, va a ser muy importante seguir este trabajo, pero, Ana, yo sé que nos vas a enseñar la página, yo sé que la comunidad va a estar viendo toda esta información que lo van a tener en la palma de sus manos, ¿no? Y literalmente, literalmente, porque en su teléfono, si buscan en Google, no más fraude colorado, pueden hacer todos estos trámites en su teléfono también. Sí, y en Facebook también lo pueden encontrar. En Facebook, en Twitter, así que ahí también tenemos siempre. Pero no hay excusas. No hay excusas, todas las plataformas sociales. Sí. Ana, yo te conozco de comunidad. Ahora con este título, enlace comunitario, para mí es perfecta tu definición porque estás conectando siempre a la gente, a toda la comunidad. ¿Qué consejo tienes tú para nuestra comunidad que nos está escuchando el día de hoy? Yo diría un poquito, repetir lo que dije, que yo sé que ha pasado mucho el año pasado, pero que se tranquilice, que otra vez vaya a los líderes comunitarios como ustedes, que llamen a los líderes comunitarios, por ejemplo, en los medios de comunicación también. Yo estoy en contacto con muchos de los medios de comunicación y me dicen, Ana, nos están diciendo esto. Así que nos vamos a los medios de comunicación y tratamos de explicarlo. Así que que vayan a las entidades serias como nuestras entidades públicas, que siempre las entidades serias van a tener como un candadito en la página web para saber que eso es algo verificado, que es una página segura. Y también que si hay algo, una estafa, que les llamen y les meten prisa, que se tranquilicen y digan, pues, recapaciten un poquito y digan, esto me suena un poco raro y si les suena raro, entonces no lo hagan. Entren y hagan la denuncia si es una sospecha. Y algunas cosas que no vayan. Mucha gente, me pasó a mí, que alguien me manda un mensaje por WhatsApp, ¿no? Y es una persona que normalmente estamos en un grupo de Zumba, en Facebook, entonces me sorprende que recibo un mensaje de WhatsApp. Y le digo, qué raro, y entonces me metí por Facebook y le digo, ¿me has mentado algo por WhatsApp? Y me dicen, no, me han robado mi identidad. Así que tenga mucho cuidado y si algo, por ejemplo eso, ¿no? Que nosotros siempre hablamos de una manera y me contactas de otra manera. Así que esas peñas, algo raro, cualquier cosa rara, que se tranquilicen, vean bien lo que es. Por ejemplo, si reciben llamadas, si reciben una llamada de un número que no reconoce, no contesten. Claro, que deje mensaje. Exacto, si es importante le van a dejar un mensaje, ¿no? Lo mismo si les dicen, ha ganado un premio, haga clic en este enlace. No, 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 cosas así. Pues amigos, muchas gracias, Ana, por estar con nosotros el día de hoy. Encantada. Traernos esta información tan importante para la protección de nuestra comunidad. Ya saben, hay organizaciones que están con nosotros para ayudarnos a protegernos y hay que seguir adelante. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Gracias, María. Gracias.